¿Qué puede ser peor que un gobierno incapaz? Pues sí, un gobierno corrupto. Las últimas horas han tomado fuerza las denuncias de corrupción en el círculo cercano de Guillermo Lazo. Venta de cargos públicos, gestión de contratos, tráfico de influencias. Han salido a la luz varios audios en los que se involucra al ex consejero Juan José Pons en una red de venta de cargos públicos y tráfico de influencias, que también involucrarían al actual ministro de energía. A esto sumemos que el procurador del estado posesionado en una polémica sesión en el Consejo de Participación Ciudadana es accionista del Banco de Guayaquil. El fantasma de la corrupción aparece en Carondelet, algo que Lazo y sus voceros en medios y redes sociales ha combatido y denunciado. Aparte de su incapacidad para gestionar lo público, ahora también se mancha con denuncias de corrupción y lo hace en el peor momento, cuando el país necesita un gobierno más fuerte y capaz de liderar la lucha contra el crimen organizado. Como es costumbre, Lazo no se ha pronunciado sobre estos casos. Por el contrario, durante esta semana se evidenció que el interés del gobierno es la designación de autoridades de las funciones del estado con las dos nuevas preguntas de la consulta popular que entregó a la Corte Constitucional para su validación. Ahora se dice que solo difundamos las malas noticias, pero la realidad es que las buenas no son en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. Por ejemplo, el sector que más ha crecido adivinen cuál es? Sí, el bancario. Mientras que las malas nos perjudican a la mayoría. Robos violentos, crímenes, falta de medicinas, desempleo, precariedad en los servicios públicos y una larga lista de más temas que tienen a los ecuatorianos en el abandono y la desesperación. Completamos nuestra pregunta inicial. ¿Qué puede ser peor que un gobierno incapaz? Pues sí, un gobierno corrupto, pero también uno mentiroso. Soy Héctor Calderón, somos Equinoccio Digital.